Fin de semana largo donde miles de personas viajarán a diferentes destinos del país, por ello la importancia de realizar fiscalizaciones como esta que se efectuó este mediodía en el Terminal O'Higgins de Rancagua, documentación de conductores, buses, alcotés y verificación de las condiciones técnicas del vehículo de transporte. Para efecto de asegurarnos que los conductores y las máquinas tengan condiciones para prestar el buen servicio, y a su vez vamos a tener personal en forma preventiva en todas las actividades derramadas, fondas que van a estar en la región, que son más de 40. Ante la alta demanda por pasajes para viajar en estas festividades, la recomendación de las autoridades es no tomar buses piratas ante el riesgo de accidentes o fallas mecánicas en la ruta. Cuando usted quiera abordar un bus ilegal o un furgón ilegal, usted está asumiendo varios riesgos. Ese bus no sabemos de quién es, si está registrado, si tiene los papeles al día, en qué condiciones técnicas está ese. Fiscalizaciones que continuarán realizándose en carreteras y terminales durante todo el fin de semana, pero también carabineros aumentará los controles en el caso de los vehículos particulares que fundamentalmente circularán hacia el sur de nuestro país.